¿Alguna vez has visto burbujas bajo el microscopio? Es algo increíble y quiero enseñarles. Las burbujas son como un sándwich de agua. La parte externa de la burbuja está conformada por una capa de moléculas de jabón. En la parte interna también hay una capa de las mismas moléculas y en el medio de ellas hay una fina película de agua. Todas estas capas que trabajan en conjunto son las responsables de las estructuras tan hermosas y peculiares de las burbujas. Aunque estas burbujas duren poco tiempo, verlas es un espectáculo increíble y maravilloso de presenciar. Fin.